¡Salé campeón, salé campeón, salé campeón, salé campeón! ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay. Es yo no me conviccaba de consagrante receptor. Allí nunca pasa parte de los señores de tu pueblo. Y me ganaba la vida salvando brillo en los sueños. A la la y a la, ay la y a la Amor del quitoco bendito y tú en tu orgullo Naturalmente cuando caldo de lucio de dos negros De ahí en mi casa los mares al carnavalenero Los cantores patriarneos hablamos a nuestra tierra porque tiene espacios en la pantalla después la madera en el corazón llevamos el dije de chacarera Son sus cantores, señores embajadosas y agregos de que mueren en el culpino por los pimientos del negro Son sus cantores, señores embajadosas y agregos A mi cantor de cielo abierto murió de muy guacudé para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Oigo que es un mundo muy grande, se ve un brazal de alegría Hacen falta diccionarios y libros de geografía para cantar del paisaje y al ofrecida sanidad Cana típica y con nubes de toda la tierra Rosando de sangre, aquellos hablamos sobre esta tierra porque tenemos en la pantalla después la madera en el corazón llevamos el dije de chacarera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!